Ya, ya no puedo aguantar más. Os quiero. Estupendo. Miguel, tú estás bien. Dios. Se va a acabar el mundo. Perdón, es que pensaba que iba a ser algo más serio. Sí, yo también. Dejad que os lo explique, ¿vale? A ver, el otro día lo soñé. Soñé que caía un meteorito y destrozaba todo. Y ya sé que solo fue un sueño, pero... No sé. No sé. Fue como una especie de premonición. Ya me había pasado otras veces con cosas más pequeñas, pero esta vez... No sé, ha sido muy fuerte. Fue algo diferente. Sabes que se te ha ido la olla, ¿no? Sí, esto no es en plan destino final, ¿sabes? Es solo un sueño y ya está. Chicos, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Solo quería advertiros y despedirme de vosotros. Y no sé, yo por lo menos antes de... de morir... quiero aprovechar el tiempo. ¿Os acordáis de Lorena? La chica que conocí está hace un mes. Ah, sí. ¿Qué pasa con ella? Pues no sé. He decidido que... que voy a pedirle que... que se case conmigo. Mira. Eh... Ya. Ya. Tío, o sea, es que te estás pasando. Lo del fin del mundo, bueno, pero... No, o sea, es que ya la broma se te está llenando en la mano. No me hace gracia. Chicos, lo tengo decidido, ¿vale? Voy a pedirle que se case conmigo y se lo voy a pedir ahora. Y... no sé. Solo quería avisaros y... y despedirme de vosotros. Y deciros... que os quiero. Eh... Es que te estás pasando ya con la broma, pero... Adiós, chicos. ¿Dónde vas? Miguel. Que no te vaya. Miguel. Eh... Vale, esto que ha pasado ha sido muy raro. Muy raro. Mucho. Tío, la chica esa no trabajó aquí. Sí, creo que sí. Seguimos. Mírale. ¿Qué está haciendo? Tío. ¿Qué hace? Que le está pidiendo matrimonio a un maniquí. ¿Tú qué se le ha ido de verdad? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué se ha vuelto loco? ¿Qué hacemos? ¿Y lo del fin del mundo? Pues tú qué crees, si le está pidiendo matrimonio a un maniquí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a contar. Pero qué matrimonio y qué fin del mundo. Tío, lo de este hombre me ha dejado. Ya, yo no sé qué fe. ¡Ah! Tío, lo de este hombre. ¿Viste eso? ¿Vale? ¡Gracias!